Música 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 Con la raza, baila y goza Con la raza, baila y goza Con la raza, baila y goza Vamos a creer que nos salvamos a tu sangre Y nos vamos a meter a mi vida que ha de estar La maña, la maña del pecho Que le saca la nación, le saca la nación Y ese sabor, tiene un sabor Y nos vamos a meter a mi vida que ha de estar Y nos vamos a meter a mi vida que ha de estar Y nos vamos a meter a mi vida que ha de estar Y nos vamos a meter a mi vida que ha de estar Y nos vamos a meter a mi vida que ha de estar